Ahora es hora de que les comparta todo lo que traigo en esta maleta. Tengo un gorrito por si no logro acomodarme el pelo. Cera de barba. Spray para el cabello. Cartera. Botas negras. Cera del cabello. Es para la cabeza. Es para la barba. Un desodorante. Descubrí que todo lo que dice, men, que es como todo en uno, es lo que a mí me funciona. No me complico. Traigo una opción de pantalón, otra opción de pantalón, otra opción de pantalón. Es la ventaja de llegar temprano al camerino. Yo ya me apañé todo. Otro pantalón. Es para decidir cuál es por rato. Una camisa sin manga. De arriba voy a traer una chamarra como con lucecitas. Las opciones de joyería que tengo. ¿De dónde se prenderán estos? Lo estuve buscando desde hace rato y no lo encontré, güey. Capaz y de abajo, güey. Ah, güey. Es un anillo, otro anillo. O sea, estos sí me los voy a poner todos. Es una pulsera. Son del mercado joyero de Guadalajara, ¿no? Son robados. Son robados. Son robados. No sé de qué color se ven las luces de los leds de la chamarra, pero ahorita probamos a ver con cuál se ve más malo. Y ya. Eso es todo. Gracias por acompañarme al camerino de la Auditoria Nacional. Muchos piensan que dedicarse a eso es muy fácil, pero ¿qué hora es? Son las tres y media y no hemos comido nada. Bueno, hay... Muero de hambre, güey. Muero de hambre. ¡Más malo! Más malo. Más malo.